¡Ay! ¿Qué fue eso? Creo que entró un ladrón. Un ladrón muerto. Cúbreme. Es un animal. ¡Qué cosa tan espantosa! Creo que es un perro. Eso no es un perro. Sí, es uno de esos perros caros. He visto fotografías de ellos. Creo que Cher tiene uno. No. Es uno de esos extraños animales de Australia. Sí, claro. ¿Y cómo llegó hasta aquí? No sabes nada, ¿verdad? Antiguamente los continentes estaban unidos. Eso es lo más estúpido que he oído hasta ahora. ¿Por qué no lo investigas? ¿Sabes lo que es? Es un oso hormiguero. ¿Estás seguro? Sí, es contra la ley matar a los osos hormigueros. ¿De qué estás hablando? Sí, se pueden matar los osos hormigueros. No! No! No!